Este tema que tiene mucho sentimiento, mucho sabor en el ritmo y el sabor de la salsa Vámonos Rikis, esta noche así es que ¡Dema Perrón! Esta noche, hoy para Pau, la Sabros, la señora Leti, mi esposa Para sus hijas Saludos desde la más cerca, de la más cerca, Torrita Gracias Dice Una lorita del grupo Distray Para mi compañero Chica Pina de Patel Guli Y sus págonos de la Mibela Colombo de huevos Ya se terminó eso, eh Pero nosotros le seguimos Para ganar Sé que ya no está, que ya no existe más Aquel amor No volverá jamás Y espero que Donde tú estés Encuentres la felicidad Y creo que Mi corazón No aguantará Violines Que suenen los violines De Olga Brinsky Los violines de Olga Brinsky En esa noche Que violines Que sentimiento y que sabor A esa Lloren violines Lloren violines Dice De lejos venimos A Aurora llegamos Además apoyamos 100% de San Pablo Aguatempa Colonia Cortes Gil Y toda la raza loca Con más gracias A veces en la vida Hay que perder Para ganar Sé que ya no está Que ya no existe más Aquel amor Que ya no volverá jamás Último tema y nos vamos Pero ok Donde tú estés Encuentres la felicidad Después de ese tema El primer disco a la venta En la cabina aquí Mi corazón No aguantará No aguantará Lloren violines Lloren violines Chingón de los violines Chingón de los violines Chingón de los violines Chingón de los violines Sé que ya no está Que ya no existe más Aquel amor Que ya no volverá Jamás Y espero que Si alguien perdieron las llaves Si alguien perdieron las llaves La felicidad Aquí tenemos unas llaves Mi corazón No aguantará Lo rico de la salsa Pero quisiera un día poder Poder volverte a ver Hace un instante fuera Y nada más Acariciar tu piel Perderme en tu niñez Que todo fuera un sueño Y nada más ¡Olé! Sé que ya no estás Que ya no existe más Aquel amor Que ya no volverá Jamás Y espero que Donde tú estés Encuentres la felicidad Y creo que Mi corazón No aguantará Los ricos de la salsa Quisiera un día poder Amarte Besarte otra vez Quisiera un día volverte a ver Porque hasta ahora eres tan solo Esta noche para el Cali Que ni nos avisa Sé que ya no está Que ya no existe más Aquel amor Que ya no volverá Jamás Los ricos de la salsa Esta noche para Solecito DJ Choco Para Master Pichogo Allí en New York Chico Master Y carnalito Paul Ahí está el chingado Analizón del Camila ¿Cómo dice? No aguantará No Para Master con Dorrita Esa chica abandonada Los reyes del sabor Para Kuli Y sus power Hoy con Dorrita El barrio Mace Vámonos Riqui Dice Sé que ya no está Que ya no existe más Dice Para la Pochita Mix De parte del Macerveto Que le manda besos Hoy para el Fandango Querendón Y creo que El rey del show Yo quisiera un día poder Poder volverte a ver Aunque un instante fuera Y nada más Acariciar tu piel Perderme en tu niñez Que todo fuera un sueño Y nada más ¡Olé! ¡Olé! ¡Guitarra! Hoy para Azulecito De parte del Solido Leser Para que conozcas a Leser Y también para la Cotorrita Que ya no está Que ya no existe más Para que conozcas a Leser Para que también quieran chuparse una chela Allá a mi Cotorrita Para los reyes del sabor Para mi compadre Capilla La Paz de Cotorrita Aguila Águila Niñor De parte del Gulli Esto es Chalamanda Power de Rivera Vámonos Ríguez Para Pazes Temperamentales Sí señor No aguantará Los Pazes Temperamentales La gente de Bosque de San Sebastián Va a ser maniaco de Coral Sí señor Agoniza Lo rico de la salsa Lo rico de la salsa Lo rico de la salsa Quisiera un día poder Amarte Besarte Otra vez Quisiera un día Volverte a ver Quisiera un día Poder Amarte Besarte Otra vez Quisiera un día Volverte a ver Quisiera un día Volverte a ver